Piedra a piedra se construye un imperio. Hoy empezamos por los cimientos. El día de mañana recogeremos los frutos de años de lucha, sacrificios y pundonor. Pobre de aquellos que nos quieran ver hundidos. El ave fénix resurgirá de sus cenizas. El día de mañana recogeremos los frutos de años de lucha, sacrificios y pundonor. El día de mañana recogeremos los frutos de años de lucha. El día de mañana recogeremos los frutos de años de lucha. El día de mañana recogeremos los frutos de años de lucha. El día de mañana recogeremos los frutos de años de lucha.